Alianza Petroleras se prepara para su compromiso de mañana frente a Boyacá Chico en Tunjab a las 6 de la tarde. El técnico de la máquina amarilla presenta un balance de lo que ha sido su trabajo desde que llegó al equipo petrolero. El equipo ha tenido una mejoría en su condición futbolística. América se encuentra un primer gol. Luego de esto, la variante que hacemos creo que nos cambia un poco el juego. La entrada de Roger y sumar un poquito a Portilla, la mitad, nos da un poco más de juego y América se repliega. Y generamos las suficientes situaciones para emparejar las cargas. Algunas variantes tendía Alianza Petrolera, entre ellos la inclusión de algunos juveniles en la recta final de la liga, mirando qué les pueden aportar a la plantilla profesional. Es un equipo que en su parte atitudinal ha estado como queremos. Lógicamente que tiene que mejorar mucho más. Pero en la toma de decisiones, que es donde hay que generar el hábito, con lo que nosotros pretendemos en la parte futbolística, es donde por ahí hemos fallado. Para el técnico Boder, el equipo ha venido mejorando en algunos aspectos. Aunque falta muy poco, el cargador... Yo siento que el grupo está haciendo un esfuerzo importante por cambiar la historia, por cambiar la situación. Pero bueno, el resultado es una cosa y después el funcionamiento del equipo creo que ha venido mejorando. Hemos tratado de darle continuidad a un grupo. Y a mí me gusta, me gusta que ya buscamos iniciar, tener una iniciación de juego. Para el técnico Boder, el equipo ha venido mejorando en algunos aspectos. Aunque falta muy poco, el cartagenero tiene la fe que la victoria está cerca. Boyacá Chico Alianza, duelo del equipo que se encuentra en la casilla 17, con Petrolera que es último en la tabla general de posiciones.